Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodolfo Green. Trabajo con los abogados del sur de California, Curtis Morrison y Rafael Uriña. Ellos son especializados en inmigración. El video que les traigo el día de hoy versa sobre una demanda multiparticipante que estará presentándose próximamente ante la Corte. Esta demanda la hemos denominado reuniendo familias. Para entrar un poco en materia y familiarizarnos de qué va esto, vamos a decir un poco de los antecedentes y cómo es que hemos llegado hasta aquí. El día 22 de abril del 2020, el presidente Donald Trump emitió una prohibición llamada la PP 10014, a veces llamada prohibición laboral, y luego la extendió el 22 de junio del 2020 hasta el final de año. ¿Qué quiere decir esto? Que parecía que se había perdido toda esperanza para los inmigrantes con familias separadas que estaban atrapados esperando hasta el 2021 para poder reunirse. Y bueno, hay buenas nuevas al respecto. El día 1 de octubre del 2020, en una demanda de la Asociación Nacional de Manufactureros contra el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el juez White ordenó que estas provisiones no se aplicasen a los demandantes nombrados ante el tribunal. Organizaciones corporativas que utilizan mano de obra A no inmigrante con visas H1B, por ejemplo, en este caso. El objetivo de esta demanda de reunificación familiar, lo que se busca es alcanzar el mismo resultado logrado en la demanda de NAM versus Estados Unidos, Donald Trump y Pompeu. Pero para los inmigrantes con base familiar, no laboral, específicamente nuestros demandantes nombrados no deben estar sujetos a las restricciones de entrada de la PP 10014 extendidas por la PP 10052 y tampoco deben usarse esas restricciones de entrada como una prohibición de emisión de visados. En esta demanda se va a argumentar que se debe permitir a las familias reunirse tan pronto como sea posible y no tener que esperar tanto tiempo hasta el final de año o el final de la próxima extensión que el presidente Donald Trump quiera dar. Los abogados que llevan este caso en particular son Rafael Ureña y Curtis Lee Morrison a través del bufete de abogados de Rafael Ureña, que se encuentra ubicado en Los Ángeles, California. Y habrá otros abogados y personal de apoyo en el equipo. Como bien se sabe, necesitamos ayuda, una ayuda invaluable. Este caso específico será presentado en el Tribunal del Distrito del Norte de California, en la ciudad de San Francisco. Los acusados en esta demanda serán el presidente Donald J. Trump y Michael R. Pompeu. La fecha límite para participar es el día 9 de octubre del 2020. 9 de octubre del 2020. Se presentará esta demanda ante la corte el día 14 de octubre del 2020. Es por eso que ponemos como fecha límite el 9 porque tenemos muchas cosas que reunir para poder archivar esta demanda. Los requisitos para participar en esta demanda de reunión familiar son los siguientes. Número 1. Los clientes deben tener hecha una petición familiar aprobada por la USCIS en una de las siguientes categorías. F1. Hijos e hijas solteros de 21 años de edad y mayores de ciudadanos estadounidenses. La F2A. Que aplica para cónyuges e hijos de residentes permanentes. La F2B. Los hijos e hijos solteros de 21 años de edad o más de residentes permanentes. La F3. Los hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses. La F4. Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses adultos. Y R5. Padre de un ciudadano estadounidense que tiene al menos 21 años de edad. Requisito número 2. El cliente debe seguir esperando la emisión de un visado familiar que actualmente está retenido por la prohibición 10014 y ampliada por la 10052 que son las proclamaciones laborales. Nota. Con respecto a esto, no es necesario que el cliente ya haya asistido a una entrevista. Los clientes que ya han sido con visas emitidas, pero que no pueden entrar a los Estados Unidos. Con ellos, debido a la proclamación 10014 y extendida por la 10052, ellos también pueden participar. El requisito número 3. La petición del formulario I-130 de los clientes ya debe haber sido aprobada por el USCIS. La cuota de participación será una cuota inicial por familia, que son 500 dólares para entrar en el proceso de representación. El pago final es a la llegada de los clientes. Cada beneficiario de la visa en los Estados Unidos tendrá un pago de 500 dólares, más 500 dólares por cada miembro adicional de la familia que entre a los Estados Unidos. Por ejemplo, para un solo solicitante de visado, la cuota será de 500 dólares ahora y 500 dólares que habrá que abonar a su entrada a los Estados Unidos. Para dos solicitantes de visa del mismo peticionario, la tarifa será de 500 dólares ahora y 1,000 dólares a su entrada a los Estados Unidos. Y así sucesivamente, o sea, entre más solicitantes haya de un mismo miembro, pues son 500 dólares adicionales. Una nota importante es que si no hay una entrada en los Estados Unidos, este pago final no se hace, se renuncia. Y aquí hay unas notas relacionadas más con la demanda. Es, uno, el cliente debe entender que no hay garantías en cuanto al resultado del litigio, ya que es un juez quien determina esto. Número dos, el cliente entiende que el gobierno nunca va a revelar cuando se apruebe una visa o se adjudique una. Una renuncia debido a los esfuerzos de los abogados. Si el visado del cliente se emite antes de la presentación de la acción, en este caso la demanda, entonces no se adeurarán los honorarios a los abogados. Si el visado es emitido una vez que se ha presentado esta demanda ante la Corte, independientemente si se ha emitido una orden en este caso, se deberán pagar los honorarios de los abogados. Esto incluye cuando se emiten los visados o se aprueban las exenciones. Inmediatamente después de la presentación del caso, así como cuando los clientes tienen que esperar más tiempo para obtener los visados o las exenciones. ¿Vale? Entonces, estos puntos son muy importantes. El punto número tres es que el cliente entiende que al participar en una demanda existe divulgación pública de los hechos privados. Por ejemplo, una búsqueda en Google podría dar lugar a que su nombre aparezca en el buscador. ¿Vale? Vamos a poner un video aquí que está relacionado sobre la privacidad y el uso de su nombre y también califica usted para usar un seudónimo. El punto cuatro es que habrá múltiples participantes en esta demanda y los abogados deberán priorizar los intereses del conjunto, no de particulares. Punto número cinco. Los abogados no tienen seguro de responsabilidad profesional. Esta información se las damos ya que la ley en California requiere que esta información sea dicha a los clientes. Si todo esto a usted le parece correcto y su familia está interesada en participar y beneficiarse de esta demanda, usted deberá completar un formulario de interés que estará en nuestra página web. Una vez que usted haya llenado este formulario y nosotros lo recibamos dentro de las 36 horas siguientes, nosotros le enviaremos un correo electrónico con una propuesta de acuerdo de retención. Si el acuerdo de retención propuesto a usted le parece bien, devuélvalo ya firmado al abogado Curtis Morrison por correo electrónico y se le enviará una factura. Después de eso, le vamos a enviar un cuestionario en el cual nosotros nos aseguramos de tener toda la información relacionada con los participantes en esta demanda. Esa información es muy necesaria para llenar los archivos relacionados con esta demanda, ¿vale? Cualquier pregunta lo puede hacer por correo electrónico o entrando a la página web, ¿vale? Pues gracias por su tiempo de ver este video. Buena suerte en lo que decida hacer y esperamos que su familia esté bien y feliz. Júnta lo antes posible.